hola bienvenidos a mi canal hoy les tengo un vídeo que les quiero grabar hace tiempos de cómo riego mis plantitas mis jabortias y mis litos porque porque es necesario yo nunca riego a profundidad y regándolas así de a poquitos me va muy bien para los que me han acompañado en el canal saben que maté un litos por regarlo a profundidad igual era muy chiquito y una jabortia la primera que tuve también la podrí que de un bebé lo tiene mi mamá ya ya le prospero entonces vamos a ver lo vamos a tratar de hacer de cerca para que puedan ver porque porque quiero mostrarles porque cuando uno tiene una jaborte a veces es difícil para el riego tengo varias y con varias creo que les puedo mostrar todas están con el sustrato totalmente seco ahí lo pueden ver y la cantidad que les echo de agua yo creo que es casi la misma ahí está y listo esto ya la regué como la riego miren que el sustrato está totalmente seco y la riego de esta manera un poquito de agua por un lado otro poquito de agua por otro lado y otro poquito de agua por el lado de acá tratar de que todas las superficies empapen y esta es la cantidad de agua que les agregó ya les muestro con otra con esto mírenla está hermosa ahí está la agüita y así es como la riego que hay que tener harta paciencia así pero pues si a uno le gustan las plantas uno trata de esforzarse por aprender a regar esta ya está regada esta es la que recién llegó es hermosa preciosa se le están secando las hojitas pero pues recién llegó y tenía que aguantarme las ganas de regarla porque cuando recién llegan pueden tener raíces quebraditas y por ahí se les puede meter un hongo y más si tienen mucha humedad entonces ahí está así es como les echo de agüita nunca riego a profundidad miren que le acabé de echar agua y el agua no sale abajo que hay es muy tedioso que hay yo cojo eso y riego a la a lo que toque sí pero si uno quiere aprender a regarlas y si algunas son costosas es mejor irse despacio para aprender entonces poquitico de agua para todas de ahí pasan otros 15 días ya se secaron las vuelvo a regar y les echo poquitico por los lados no mucho trato de que no les caiga dentro de las hojitas o en la roseta y hasta ahí me ha ido bien entonces vamos con esto esta es una reproducción que hice apenas la empecé para aprender a reproducir por decapitación mis jabortias por la misma razón porque no quiero que se me muera ninguna y si se me llega a morir alguna jabortia por lo menos me van a quedar sus bebés espero que no llegue a ser la ocasión de que sea por eso pero si quiero obtener bebés de esta que es bastante costosa es la primera variegada estable que tengo y me da un poquito de miedo entonces quiero aprender a reproducirlas por esa razón no esperar a que me den hijos sino aprender entonces con esa estoy aprendiendo a esta era variegada perdió la variegación era un bebecito de una planta bien variegada él tenía una hojita variegada al principio pero se le perdió así que esperemos a ver si recupera su variegación pero no era una variegación estable una variegación estable está en todas las hojitas en esta no lo estaba entonces vamos poniendo por acá esta ya la arreglé esta es mi mi rural y es hermosa y después de que le dio ese gusano va súper bien tiene un buen color estaban todas opacas y decidí meterlas adentro a ver si de pronto se hacen más transparentes ahora sí vamos a estos estos son mis litops entonces también decidí mostrarlos ¿cómo lo riego? muy poquito trato de echar pequeñas gotitas sin que les caiga dentro de las hojas en todas las esquinitas después de que regrese chiquitico a profundidad no me quedaron ganas de volverlo a hacer y ya hasta ahí de agua queda el sustrato totalmente negrito en la parte inferior no alcanza a salir el agua por eso no es un riego a profundidad debería traspasar el agua así de riego a profundidad tengo esta plantita que me está dando Lidia está feo pero esta no tiene ni raíz es un bebecito ya lo tengo ahí secando varios días porque la revisé y estaba como queriendo podrir no sé qué le pasa allá también le dio gusanito y en la raíz por dentro pero le fue más difícil superarlo entonces yo creo que es eso también lo que le ha afectado bastante en su crecimiento y en que no me prospere lo único bueno es que es bastante económico la compré super económica 5 mil pesitos pero el hecho de que la compra económica no significa que no quiera que me progrese quiero es que me progrese ahí acabamos el riego esas son todas mis jabortias y ahí están ya les muestro por completo cómo quedaron de húmedas esta es mi jabortia coperi quiero que se me hagan las hojitas transparentes como las que uno ve en internet creo que tiene mucha exposición al sol donde estaba y por eso no podía ver la transparencia de sus hojitas esperemos que en este nuevo lugar le guste lo que sí es que se abrió bastante al hacerle un cambio con más sombra pero desde que no se teole simplemente se abrieron un poquito más sus hojitas esta es la coperi pilífera es variegada totalmente llegó hace poco se le están secando sus hojas pero es algo normal viene de viaje viene de estrés y es natural apenas la estoy empezando a regar este es el que les digo que se lo comió un gusanito en la raíz y creo que eso le afectó demasiado pero sus hojitas si cambiaron ahora se ven más brillosas teniéndolas acá adentro estos son mis litops hoy día coloqué también un semillero de litops a ver qué tal me va más adelante tal vez salga en el canal esperemos a ver creo que se demorará pero esperemos ahí están mis litops mi rojito está cambiando de hojas el grisecito también el verde ahí está precioso y este rojito aquí está mi reproducción de mi hija Bortia también lo estoy grabando en un videito aparte estas dositas que están aquí que son hermanitas y venían con una planta variegada la planta variegada la vendieron y me regalaron dos bebecitos que venían chiquiticos pero perdieron la variegación también quiero ver si en algún momento se vuelven a variegar esta es la que le dio también gusanito el video está en el canal y ahí está esta si se nota el cambio se está volviendo más bonita teniéndola acá adentro afuera estaba muy feita o sería por el problema que tuvo con los gusanitos pero ahí ya está más hermosa después de volver a enraizarla esta sí después del gusanito me tocó decapitarla pero logró recuperarse y enraizarla pronto yo creo que voy a hacer un video de trasplantarlas todas ya a una maceta cuadradita pero no sé cuándo todavía pero también lo grabaré esta me llegó también como regalo estaba oscura café horrible pero miren que ya está verde y está hermosa aquí está la coperipilífera normal que es la misma que esta pero en variegada esta está decapitada es la parte superior de esta y vamos a ver cuánto tiempo se toma en enraizar ya la estoy empezando a regar ahí les presento como riego yo mis plantitas mis jabortias y mis litops quería mostrarles en varias porque así es más fácil comparar y mirar que a todas casi les echo la misma cantidad de agua las riego otra vez cuando estén totalmente secas con la misma cantidad de agua nunca profundidad porque ya aprendí la lección de que me va muy mal soy como todas las personas que les da esa manía por regarlas es que está seca pobrecita entonces también eso me ayuda a regarlas así no siento tanta esa ansiedad de estarlas regando porque llevan un mes sin regarlas he escuchado personas que las riegan al mes no sé cómo hacen para aguantarse yo no yo la riego por ahí cada 15 que estén sequitas a todos no nos sirve lo mismo pero a mí me ha funcionado es así espero que este video les haya gustado si tienen alguna recomendación para mí estoy abierta a escucharlos porque estoy aprendiendo y me gusta aprender de todo y también si les gustó el video no olviden darle like compartirlo y para los nuevos sean bienvenidos aquí estamos para aprender entonces gracias y nos vemos en un siguiente video bye bye